Para las cámaras de Exitosa nos encontramos aquí, camino a la laguna de lo que sería La Victoria, justo en la avenida La Victoria, valga la redundancia, estamos con la familia Paco Ravelo, el caballero que prácticamente lo ha perdido todo. Caballero, ¿qué es lo que habría pasado con este incendio? El vecino dice que se ha prendido al costado Candela y se ha pegado a la casa y se ha quemado todo. Todo mi dinero se ha quemado, lo poco que tenía para vivir, yo estoy enfermo, me voy a operar. Esa plata, todo se ha quemado. ¿Cuánto dinero habría perdido usted? ¿Cuánto dinero habría perdido usted? Como 10.000 soles se me ha quemado, tenía de ahorro para operarme el corazón. Yo tengo tratamiento en el hospital de Lima el 2 de mayo, de cardiología. Acabo de llegar ahorita y con mi bicicleta que llego, quemado todo en mi casa, en mis dos cuartos. A mi hija con mi señora han tratado de salvar simplemente mis animalitos, pero todo se ha quemado y estaba ceniza. Caballero, ¿usted logró hablar con el vecino? Hasta el momento no he hablado, toda la vida he estado así, pero nunca ha sucedido, no sé por qué, lo he hecho intencionalmente, no sé, la verdad, desconozco porque acabo de llegar recién. ¿Podríamos pasar a ver los daños que se habrían originado, por favor? Ahí vamos a pasar a ver el incendio que se habría originado dentro de este domicilio, donde el señor afirma que ha perdido económicamente también. Aquí está la hija también, quien nos va a acompañar y también nos va a ir indicando cómo es que se ha originado este incendio que habría ocasionado grandes pérdidas materiales y también económicas. Aquí vamos a pasar a ver con la hija. Hola señorita, buenos días. Vemos un poco de barro porque ya los bomberos han venido a apagar el incendio y es evidente que han tenido que rociar el agua con altísima presión. Vamos a pasar acá con la hija. Hola, tú que has estado aquí en la casa, cuéntanos por favor, ¿cómo es que se ha originado el incendio? Explícanos. El vecino dijo que había prendido su basura y como mi papá tenía su casita de espera, el fuego se avivó, se prendió primero en el techo. Yo traté de subir con la escalera que está ahí para apagar por arriba, pero ya no pude ya. Y se empezó a quemar por adentro y ya no. ¿Qué es lo que pudiste hablar tú con el vecino? ¿De algún y otro modo se va a hacer responsable? No, no he hablado nada con él. Nada. ¿El fuego no habría sido iniciado aquí entonces? No, no, al otro lado. Prendió su fogata para la basura y se fue. Vamos a proceder, como vemos en imágenes, está prácticamente todo calcinado desde la mitad de la casa hacia atrás, debido al fuerte incendio. Vemos aquí, ante las imágenes, el trabajo también ya de los bomberos que están desde hace un instante tratando pues de apagar el incendio por completo y no dejar ningún rastro de fuego o cenizas que puedan ocasionar un segundo rebrote de ello. Vemos también que por la parte de acá está incendiado. Vemos ya parte de algunas cosas que ya están inservibles. Aquí el caballero está indignado. Caballero, nos indica que perdió prácticamente todo el dinero que usted tenía ahorrado. Sí, me quedaba en la calle todo mi dinero que me iba a operar antes de dar tratamiento en Lima, en el hospital 2 de mayo. Y ahora me quedé en la calle sin nada, todo como usted lo ve, todo visto, se ha quemado. Todas mis camas, cocinas, más el bidón de gas que coció, peor, se encendió todavía. La parte que estamos viendo en imágenes era una cocina, en todo caso. Un cuarto, la otra cocina. Vemos ahí en imágenes, van a romper lo que sería esa parte de ahí. Este árbol también de aquí prácticamente lo habría perdido todo. Ya está inservible. Vemos el trabajo de los bomberos. Ahí está muy bien en imágenes lo que estaría pasando. Todo esto es lo que se estaría dando aquí en este domicilio, ubicado en la avenida La Victoria, aquí en la ciudad de Ica. Vamos a seguir informando más adelante para las cámaras de Exitosa. Informa Ludwin Romero.